A mí me gusta que me traigan como de amar Aunque a veces se me olvide que no estamos en la cama A mí me gusta que me digan como de amar A lo mismo con la noche cuando se muestran Me gusta un caballero que me interesa Que un buen amigo, que un buen amante Y no importa que me salga sin más A mí me gustan mayores Que seguimos en goles Que las flores de la puerta ahí te mandan flores A mí me gusta me amándeles Que le me gustan la boca No me gusta y grabarme Que me dé la boca Yo no soy viejo pero tengo en la pinta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con principios Yo te cuento cuesta tu locura Tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te encuentro lo que inaugura Yo estoy a tipo 24-7 Conmigo no se cuentan los juguetes Yo todavía me dejo de paquete Pero si te gustan los ojos y con otro verde A mí me gustan mayores Que seguimos señores Que lo que te abre la puerta ahí te mandan flores A mí me gustan mayores Que le me gustan la boca No me gustan mayores Que seguimos en la boca Yo no quiero un niño No se va a nadar Yo quiero un tipo de de la talla Yo no quiero un niño No se va a nadar Yo quiero un tipo de de la talla A mí me gustan mayores Que seguimos señores Que lo que te abre la puerta Y te mandan flores A mí me gustan mayores Que le me gustan la boca No me gustan mayores Que me vuelva loca 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 No me gustan mayores No me gustan mayores El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi mente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que te tiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansé Se cansé Macheri La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Lo dice y no miente Le gusta mi gente Y eso se fue muy Freeze No le bajamos No le bajamos No nunca paramos Esto es robado y Blanco ¿Y dónde está mi gente? Me paramos Y la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí Un Dos Tres Esquina, esquina Y ahí rompamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sí voy Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue la bucha en la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí Un Dos Tres ¡Vamos! 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 Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Pero yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puedo ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mamé, muy criminal Criminal, que criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú más te puedes ver Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado De que criminal, baby Si me la yo le pido por ahí Que solo la mire desde leí Y se ponga sin salvar Hay la vuelta y no con coraje Deja que papi, tenga que te suma el traje Bien Quiero que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Pero yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puedo ser legal Criminal, criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, tu criminal Criminal, criminal Criminal, tu estilo, tu troma es muy criminal, criminal, que criminal Cuando tú lo haces, rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetuo debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir Si me lo engaña, la cosa se lo engaña, tú no te sigo y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras con la que te pongo mal Salvala que tú me te puedes bajar, tú me dices que yo me tengo que llevar Será porque tienes un flow demasiado rico y criminal Criminal, tu estilo, tu troma es muy criminal, criminal, criminal Criminal, tu estilo, tu troma es muy criminal, criminal, criminal Criminal, recordándimelo, criminal, 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 la fórmula Se va, tiene, viene, 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 tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora, para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fe No, me dejaste mareando, soy triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Oh, 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 oh Mentirosa, no me importa que el amor te muera Vives bailando reggaetón, tón, tón Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pastelón, tón, tón Y se te nota desde lejos con magnífica tensión Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste bailando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traisonera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traisonera, en mi vida tú estás pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Traisonera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traisonera, en mi vida tú estás pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras ¡Gracias!